¡Suscríbete al canal! ¿Qué dijo? Fruta, verdura y actividad física. Bien, para saber si escuchaste nada más. Ok, no es solamente cuestión de estar flaco, sino de comer sano. Cuando usted mete fibras en la dieta, ayuda a la eliminación del colesterol. Cuando usted hace actividad física, no tiene que ir ahí al personal trainer, que está de moda ahora, y si no tengo personal... Con caminar, bici... ¿Cuántos minutos por 10? Según la Organización Mundial de la Salud, con tres veces por semana, media hora, es suficiente. Aplausos, medallas, gracias. Increíble. Y si lo hace cinco veces por semana, también es mejor todavía. Treinta minutos de caminata, se hace la zapatilla y sale a caminar. Si usted nunca lo hizo, arranque despacio, pues usted dice, ah, salgo el primer día y me camino 16 vueltas a la quinta presidencial, y al otro día no se va a poder ni moverse, le van a desgarrar los músculos, va a estar tres semanas hasta que... Y el hongue, el hongue, muy importante, el hongue después. El hongue. Porque después le duele todo. Es despacito, si no lo hizo, empieza con 10 minutos, y después lo hace 12 minutos, 13 de a poco, suave, pero empieza a moverse. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!